Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición. Desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional. Asimismo, lamento la detención a fines del 2019 del diputado Gilbert Caro y de su asistente Víctor Ugas. El diputado Caro continúa privado de libertad sin que oficialmente se conozca el lugar de su detención. Asimismo, el diputado Ismael León fue detenido y se encuentra bajo resto domiciliario. Mi oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y pesticidistas sin que las fuerzas de seguridad actuarán para evitarlo. El 11 de febrero fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara. También hemos registrado casos de allanamiento de la sede de un partido político, ONGs y oficinas de medios de comunicación. Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia. Me preocupa el anuncio de que se aprobara una legislación que sancione las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a las ONGs. Por otro lado, hemos documentado hostigamiento en contra de algunas autoridades universitarias, por lo que considero positiva la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la medida cautelar de agosto de 2019 que amenazaba la autonomía universitaria. También persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y detención arbitraria de líderes sindicales. Además, la oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas.